El duelo entre Janet y Lisbeth Rodríguez, se puso bastante intenso en Survivor, pues ambas acusaron a su contrincante de un golpe en la cara, lo que fue verificado por la producción, dándole la razón a Janet, esta situación creó un momento bastante incómodo en el duelo, pues ambas aseguran haber recibido este golpe, ¿tú a cuál le das la razón? Mucha atención, halcones y jaguares, hemos revisado las imágenes, este duelo se invalida, Lisbeth golpeó el rostro de Janet. Recibes entonces una advertencia, Lisbeth, si vuelve a suceder algo así, entonces el duelo, ese punto irá para tu rival.